Esto es Notas del Choapa La Mesa del Cierre Tranquilos Quillalles, conformada por Minera Los Pelambres y las comunidades del Valle Alto de Salamanca, inauguró las primeras 30 hectáreas de un ambicioso proyecto denominado Fitoestabilización, iniciativa única a nivel nacional que permitirá cerrar un depósito minero con la participación de la gente y la empresa privada. Este trabajo que estamos viendo hoy día acá es un trabajo que se inició antes del Cierre Faena, que es el primer paso para seguir avanzando y lo bueno que tiene es el trabajo que se ha destacado entre la comunidad y la minera. Nos sentamos con la minera a generar una propuesta sobre lo que nosotros planteamos y bueno, terminamos con la propuesta del Cierre Tranquilos Quillalles, que es la que hoy día hemos podido mostrar y dar cuenta a nuestra comunidad, también a las autoridades, en que un trabajo conjunto, en donde se fijan compromisos objetivos, es posible desarrollarlo y tener una sana convivencia. El trabajo conjunto entre los Pelambres y las comunidades se inició en 2008, cuando ambas partes firmaron un acuerdo que marcó para diseñar y ejecutar un plan de cierre del tranque. Tras una extensa investigación y diversos estudios, optaron por esta innovadora tecnología conocida como Fitoestabilización. Esta consiste en la plantación de especies nativas de la flora en la superficie o cubeta del relave, lo que no solo permitirá recuperar el ecosistema existente antes de que se instalara el tranque, sino que además neutralizará y evitará la emisión de contaminantes en el suelo, como el polvo. Un orgullo para todos los que trabajamos en Minera de los Pelambres, porque cuando hablamos de minería sustentable, a veces nos quedamos mucho en el discurso y aquí hay una realidad clara y precisa de lo que significa, que un proyecto tiene un plan de inicio, un plan de operación, un plan de cierre. Estamos trabajando con las comunidades, con las autoridades, parte de nuestro plan de gestión sustentable y de producción minera. Actualmente la Fitoestabilización se está desarrollando en forma experimental en un espacio de 30 hectáreas de un total de 400, con especies vegetales que fueron producidas en un vivero de la localidad de Cuncumén. El tranque también considera un área de la cubeta que quedará como zona de emergencia o respaldo para la operación de la compañía, el que luego será enviado al actual tranque en servicio. El proceso total de cierre del tranque en los que halles durará aproximadamente 25 años.